El equipo del Borussia Dortmund, uno de los más importantes del fútbol alemán, pretende fichar al versátil jugador mexicano Miguel Ayun, quien pertenece al Porto, con el que ha tenido destacadas participaciones. El Borussia estaría interesado en pagar 12 millones de euros para hacerse de los servicios del veracruzano en el próximo mercado invernal, que abarca entre diciembre y enero. Miguel Ayun firmó por cuatro temporadas con el Porto, procedente de Watford, de la Liga Premier de Inglaterra. En caso de que el mexicano fiche por el Borussia Dortmund, no podrá jugar la Liga de Campeones de Europa 2016-2017, dado que ya tuvo acción en dicho certamen continental con los blanqueazules. De los mexicanos del Porto es el que mayor regularidad ha tenido en esta campaña. Notimex.